Recorriendo Siloé, en Cuay, de la autora Fanny Rubio Valencia, en el río Cañonejo y la juntanza de la quebrada Aguarruz, el tanque serenador, y ahí está el reciclador mayor de Siloé, recorriendo, arañando plástico, latas, para hacer unos centavitos, hoy día no es el de febrero de 2003, recorriendo.